La Copa de España es uno de los títulos con más prestigio del fútbol español y hoy se celebra la final. ¿Está todo el mundo preparado? ¿Quién ganará la batalla? Ahora lo veremos. ¡Hola, hola! Soy Miguel Ángel Román y es un placer daros la bienvenida a la final de uno de los torneos más bonitos que existen, nuestra Copa de España. Y para narrar este partido me acompaña otro de los ídolos del país, DJ Mario. Veremos en acción al Cádiz, que se las verá con el Barça. ¡Qué ganas tenía de que llegar hasta final Miguel Ángel! Este es el momento de la verdad. Da igual lo bien que lo hayas hecho en todas las rondas previas si hoy no te lleva la victoria. Pero al fin y al cabo, como dijo don Luis Aragonés, en los segundos no se acuerda nadie. Así que los dos equipos que han pasado la historia y a jugar al Cádiz de la Copa. Vamos al mar, lo ha agarrado, no ha luchado, no sigue rebañar la pelota. ¡Cácer se ve! ¡Se mueve en el ataque! ¡Y Barça que sí! Ha acabado fatal la jugada. Para eso casi que es mejor intentarlo. Cambian las tomas. Tiene varias opciones de pase. Se hace con un balón que podría crear mucho peligro. Dos nubes cuentan con un tirónimo. El Barça pierde la pelota. Esa articula la jugada con un robo de balón. ¡Cuidado porque la puede liar! ¡Atención que todavía hay peligro! Ha salvado a su equipo dos veces. La primera parada ha sido una auténtica pasada. No era nada fácil llegar a ese balón, eh. Ese pase no acabó donde esperaba. Le van dos. La tiene Rafinha. Le pega desde el autobús. Ese chuto parecía peligroso. Y espera en el momento en el área. Sacará de puerta después de que ese balón se perdiera por la línea. Ataca con varias opciones de pase. Tocan Quieren adelantarse con esa jugada bien construida Evita el peligro con ese robo de balón Y señala falta por esa acción No ha hecho un buen pase Parece que se quiere llevar la pelota a casa ¡Meduro balón acaba de hacer! Buen centro tenso al corazón del área Se hace con la pelota majestuosamente Un robo con potencia ¡Atención! ¡Atención! ¡Meduro fallo! ¡Le pega con todo! ¡Fuera! ¡Mucha potencia pero demasiada altura! Pretender incomodar al rival La presión alta les está dando buenos resultados ¡Casi seguro! ¡Gol! ¡Del Barça! ¡Se nota que esto es una final y que hay muchísimo en juego! ¡Y va a la lenta! ¡Esto tiene que acabar en centro! ¡Viva desde ahí! En vez de replegarse han defendido desde arriba ¡Esto tiene que entrar en medio ¡Y va a la lenta! ¡Gol! ¡Empiezan a abrir brecha en la final! El Cam se está moviendo la pelota Le sirve la pelota en bandeja Puede de entrada que corte el ataque La afición está dejando claro Lo que piensan de la jugada del penalti Prefiere alejarse de la línea de Cam Y para dentro ¡Bol! ¡Cuidado que gol estaba solo! ¡Uno de empatar! Prefiere Rafinha Se quita de encima el peligro con ese trap El balón le se está quemando Un minuto de tiempo añadido ¡Fuera! ¡Le pegó con todo! ¡Cuidado porque la puede liar! ¡Llegamos! ¡Losal! El bastrona debe intentar no dormirse en la segunda mitad Porque la ventaja es el último Que despeja lejos de la portería Recupera la posición Escalante Suéltala que tienes aquí en pasársela ¡Ojo! ¡Que puede llegar! ¡Sí! 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 ¡Antenado! ¡Losal! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Toma la delantera en la final! ¡Atoca la rachilla! ¡Para la espectacular! ¡Centro que busca remate! ¡Intercepta la jugada de ataque! ¡Ah, de hecho bien! ¡Presionando tan arriba! ¡No, era una parada nada fácil! ¡Balón para Rafinha! ¡Para Pedri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Marca el Barcelona! ¡Con esta ventaja las cosas pintan bien para los azulgrana! ¡Sigan, sigan! ¡Puede poner un caramelito en el área! ¡Pete lo que todo es posible! ¡Ha resolvido un gran buen aparat! ¡Ese podría haber sido otro gol! ¡Pero no le ha dejado marcar! ¡Atrapa la pelota con seguridad! Rafinha Interviene Ferran Torres ¡Le acaba de demostrar quién es hasta aquí! ¡Saque de banda! ¡Error en el pase! El FC Barcelona Entra desde el campo arriba ¡Pero no pueden seguir! ¡Ahora toca recuperar la posesión! ¡Ojito esa jugada que lleva peligro! Una entrada bastante resolutiva ¡Qué monstruo de tanta calidad! Bueno, se había metido en un problema Pero lo han solucionado rápidamente ¡A ver qué hace ahora! ¡Sigue progresando! ¡Y ha recortado distancias! ¡Ha hecho bala de sus reflejos con esa parada! No tenía apenas tiempo para reaccionar Pero ha llegado igualmente ¡Qué lindo! Se arriba el ladón y se lo lleva ¡Gol casi seguro! ¡Y salva el disparo! ¡Ladón en el área! ¡En una parada gigantesca! ¡Ese cabezazo iba dentro! ¡Pero reaccionó de manera soberbia! ¡Y con esto termina el ataque! ¡A correr! ¡Hay opción de contragolpe! ¡Una oportunidad fantástica! ¡A lejos! ¡Pase el gol! ¡Con esa parada acaba el peligro! ¡Pase el reflejo lo han ayudado a reaccionar rapidísimo! ¡Pase el gran! ¡Saca el torneo! ¡De precioso! ¡No se cae pero es en una parada! ¡Es gol! ¡Para adentro! ¡Gol! ¡Consiguen el trajo tras esa buena parada! ¡Consiguen el trajo tras esa b jugada! ¡Pase el trajo tras esa baja! ¡Consiguen el traje! ¡Pase el gol! ¡Consiguen el traje de ganar! despléndida. Va con todo y roba el balón en zona peligrosa. Progresa con la pelota. Puede haber peligro. La jugada muere a manos de la defensa. Eso no lo deja pasar. Se da falta Tirolín. Vamos, que esto ya termina. Solo cinco minutos más. Tiene mucho espacio Rafinha. No lo veía claro. Ya ha preferido frenar el ataque. Creo que va a ser Garcunic. Malo para Lewandowski. Y se le marcha. Ni siquiera inquietado arriba. Víctor Chuset. Tiene varias opciones de pase. Y ahí están jugando para hacer el empate. El ataque muere. Corre centrado. El último suspiro de la final que pone la igualada en el marcador. ¡Qué locura de final! ¡Preciosa! El gol está muy bien. Pero a mí me impresiona más cómo se han coordinado para presionar y robar a Santiago. Menuda igualdad en este partido. Volvemos a tener el empate en el marcador. ¡Se acabó! ¡Alto! Tenemos por delante ni más ni menos que una prórroguita. ¡30 minutos más de juego! ¡Sí quiere decir a quién pasársela! ¡Sí, ya la saque de costado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y esa parece insafable! ¡Y un lado tiene! ¡Rafia! ¡No te hizo el cáncero! ¡Lleva dos! ¡Y al remate! ¡Le da un reto! ¡Echiza lo que os adelanta! ¡Y se paraba para enmarcar! ¡Qué crack! ¡No te hizo el cojo! El pío directo al área. ¡Por desgracia, todo acaba en nada! ¡Uno! Un gol para Kris Tencent. ¡No te repite! ¡Una portería! ¡Y le chupa! ¡Gol! Y van a lejos. Ojo, que está avanzando dentro. Parece que quiere trazar una diagonal. ¡Va a marcar! ¡Ha entrado! ¡Es gol! ¡Va a marcaro! ¡Va a marcaro! ¡Va a marcaro! ¡Va a marcaro para Velandowski! ¡Buena defensa para acordar el ataque! ¡No sé si este fallo tendrá alguna consecuencia! ¡Y la presión les da su recompensa! ¡Se elevó! Y era lo normal tirando desde ahí. Una posición muy incómoda para rematar sin apenas ángulo. ¿Y que había opciones mejores? Pues seguramente. Pero en fin, ya está hecho. ¡Acaba la fría! Rueda el balón y empieza la segunda parte de la prórroga. El cansancio va a ser determinante. Bueno, espero que ese remonten le están cómodos. Han logrado alejar ese balón. ¡Va a marcaro sin grandes complicaciones! No entiendo cómo no había nadie defendiendo en ese costado. ¡Cabalga hacia la portería! ¡Qué maravilla! ¡Gol! 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 Lesto está recuperado fuera. Tiene pases a su disposición. ¡Gol! 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 Ha sido falta ahí. ¡Es una forma comprometida! ¡Vamos a ver! ¡Gol en el último suspiro! ¡Gol! Pero ¿cómo ha visto ese juego? Pero aquí ha hecho que el Pío acaba de regalarle el balón cuando el gol estaba captado. Buena decisión. Cuando ves que no se levanta y que no está presionado, hay que interrumpir el partido. Balón a tierra para darle a buscar el juego. ¡Gol! ¡Gol! Entra con seguridad. Si no la suelta es porque no quiere. Se acercan al área rival buscando ponerse por delante. A estas alturas podría ser decisivo. Y con esto termina el ataque. Un minutito más. Dos afrogradas se quedan sin balón. Pues sí, parece. ¡Gol! 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 Pues le ha tocado inaugurar la tanda de penaltis Direct al palo Ha sido una parada ¡Magnífica! Y ahí está Transforma el penalti Dicen que tirar penaltis es fácil pero hay que aguantar la presión Y acierta esa pena máxima Para adentro El tanto sube al marcador ¡Ya está! Ya ha entrado ¡Ya puede respirar! ¡Para el balón! ¡Ojalá le des! ¡A oportunísimo con esa parada! ¡Y ese penalti va para adentro! Ahí está Sosteniendo la presión de tener que marcar para no perder ¡Menudo marronazo! La pelota entra y acaba golpeando en la red Y convierte el penalti Todo listo ya para que ejecute su lanzamiento ¡No falla su lanzamiento! ¡Y entra el penalti! ¡Ahí va! ¡Veremos si puede controlar sus nervios! ¡Marca el penalti con plena confianza! ¡Y el penalti termina entrando! ¡Cara de concentración! Antes de lanzar ¡Ya está decidido! ¡Ya tenemos la foto final! ¡Ahí están los equipos! ¡El vencedor y el vencido! ¡La gloria y la derrota! ¡Decididas en la tanda de penaltis! Sexto Miguel Ángel debe ser una forma muy cruel de perder Sobre todo un título tan importante como este y especialmente tras haberlo tenido al alcance durante todo el partido Sabemos que se suele decir que esto de los penaltis es una lotería pero también hay que saber prepararse a ellos tanto física como mental Y luego y todo el equipo vencedor puede estar satisfecho por el trabajo hecho Ganar en los penaltis no supone que el título va a ser Estos momentos siempre son frutos para la escuadra y para el gol podemos olvidar y aquí va Es la cantidad del callaje y ha mostrado la salida Sí no importa ¡ onczy? ¡ on меч! ¡ Akash候! ¡ kash候! ¡ kash候! ¡ kash候! ¡ kash候! La Copa de España siempre es de un torno importante de humanos el único CLASS Es el torno de eliminación siempre tiene sus riesgos Y es complicado ganar Espero conocer Miguel Ángel Lo han hecho espectacularmente bien Estoy totalmente de acuerdo contigo Mario Ahora vamos a ver La ceremonia de entrega recogida Mira, mira, mira Ahí va, cogiendo la copa La agarra La alza hacia el cielo Qué momentazo, qué barbaridad Enhorabuena a los campeones De la Copa de España Espectacular lo que estamos viendo Miguel Ángel, espectacular Pero a partir de ahora Que vayan con cuidado Que no vaya a ser Que tengamos un accidente Y que se les caiga la copa como a Ramos Tras ganar el título Tiene el momento de acercarse A la zona del campo Donde están los aficionados Para celebrar con ellos La constitución del título Y para muchos de estos aficionados Va a ser un momento que jamás se olvidarán Qué sería del fútbol Qué sería de este deporte Sin la comunión Sin la conexión con la grada Como esta Ahora llega el momento De colocarse todos Alrededor de la copa Para sacarse La foto que va a pasar En la historia del club Me juro que es un momento memorable Ya de por sí Los ambos no somos ¡Suscríbete al canal!